hola chicos bienvenidos a las temporadas a las en la sexta parte de esto que se llama mini world y entonces pues la sexta parte pues voy a mostrarles como coger arenusca y ya se me partió la pala y así es como está así es como el estar debajo del agua en este juego flotada a ver necesito mucho y bueno chicos pues como pueden ver el arenita como siempre la linda y hermosa arenita que nos sirve para los vidrios y estos pescaditos que denme su carne yo quiero a ustedes yo los quiero a ustedes quiero comerme un pescadito ahora pues ya me consiguió un pescadito ya no sé si con 7 tinte blanco tinte blanco ya se hace como es puedo tintar lo que sea de blanco wow eso es chile vamos a tintar las camas yo quiero una cama blanquita vamos vamos ya vamos vamos ya a tintar la cama a tintar la cama a tintarla a tintarla vamos a tintarla chicos si ustedes no han visto miren esas escaleras tan bonitas que les puse ya puse la casa ya le puse el techo pues si preguntan para que necesitas si ya le puse este techo o para que si ya están en las ventanas estas miren las ventanas necesitas vidrio es para los entreluces para que entre la luz y ya mientras que se calienta le voy a poner las vallas para que ahí está no lo puedo tintar tintemos la puerta como que puedo tintar como tinto quiero tintar algo blanco voy a hacer otra camita a chicos recuerden para jugar conmigo en en este a ver tinte gris claro tinte azul claro para que me sirven los tintes cubo del portal para que me sirven los tintes muro de piedra no hablando en serio para que me sirven los tintes que raro no sé para que me sirven los tintes bueno se puede colocar no ya sé para que sirven los tintes ahora tú vas a hacer blanca o pues esperemos que para eso se va de blanca en serio este tinte para que rayos sirve a ustedes les gusta el tinte con el tinte le pegó bueno vamos a bajar a la mía por hierro y me voy a llevar un par de antorchas oye ya ya tengo todo ya tengo el vidrio por fin por fin ¿dónde está? ah ahí está ahí está ¿en serio? no no me alcanzo ni para esto no decidí que esto lo voy a dejar así oye no me lo devuelve el cristal bueno qué triste bueno a ver sigamos nuestro camino a picar hola cerdito si ves te dije que alguna vez querías volver a casa ¿no quieres volver aún? cuando quieras las puertas están abiertas ay me dejaste estiércol ay gracias ya tengo fertilizante y como hago una torcha como hago una torcha tinte tinte no me digan que están acá no se ve nada tengo que ir por antorcha ¿y como hago una torcha? ¿por qué escucho golpes? ¿el cerdo vas a venir? no el cerdo no va a venir bueno antorchas necesito primero palos uy como hago un balón construcción no chicos no chicos yo creo que aquí el video de hoy no sé si yo creo que sí pero primero vamos a mostrar un emocionante episodio de echando los fertilizantes a los matas con tomadas duras cerramos y abrimos y con esto terminaríamos y cerramos para que las gallinas no se entren echamos fertilizantes y muy bien después salimos cerramos gallinas no vas a entrar gallinas gallina gallidero gallina gallina ley listo cerramos 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 ok chicos suscríbanse del like favoritos comenten escriban de que juego quieren que suma más videos entonces hasta la próxima hasta el séptimo episodio chao o la séptima parte